¡Qué bueno que nos acompaña como cada tarde puntual a la cita con las noticias más importantes generadas durante las últimas horas! ¿Qué le parece? Vamos a nuestro corte informativo. Vinculan a proceso bajo el nuevo sistema de justicia penal a 19 personas por los hechos violentos en la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo. Seis más fueron liberados. Cámaras empresariales y asociaciones en Chiapas reconocieron al gobierno de Manuel Velasco por aplicar el Estado de Derecho y reprobaron toda acción que vulnere la paz y la estabilidad. El gobernador Manuel Velasco entregó 370 auxiliares auditivos a 185 niñas, niños y adultos de 43 municipios que forman parte de la Cruzada Nacional Sin Hambre. Las regiones Selva, Meseta Comiteca y Soconusco están en alerta verde por lluvias muy fuertes. En las costas se espera oleaje elevado por efecto de la tormenta tropical Martí. La luna brindó su último y más significativo espectáculo al teñirse de rojo, lo que puso fin al fenómeno conocido como tetradalunar. Este fenómeno se repetirá hasta el año 2033. En Información Nacional, la Junta de Coordinación Política en la nueva Cámara de Diputados adelantó que este martes quedarían conformadas las 56 comisiones ordinarias. Y en Cultura, el Teatro de la Ciudad de Milo Rabasa exhibe 38 cuadros a base de gis del artista pictórico Raimundo Centeno en la muestra La Niña Quiere Pastel. Y ya nos sigue a través de las diversas redes sociales. Bueno, si aún no lo hace, lo invitamos a que lo haga esto a través de Facebook, YouTube y Twitter. Encuéntrenos como Diagonal 10 Noticias. Por supuesto, en todas ellas le pone nada más 10 noticias y estaremos en contacto con usted. Y usted conocerá la información, por supuesto, más importante. Por su atención y preferencia, que tenga un excelente dato. ¡Gracias!